¡Vamos con la siguiente jugada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Adelante, nos vamos con la segunda jugada! ¡Viene el Escuadrón de la Muerte! ¡Así está la jugada! ¡Y bueno, pues no crean que es el carro de Panabum! ¡Sí, ahí va la banda de Oaxaca! ¡Vámonos, adelante, muchachos! ¡Márcale, márcale, márcale, que soy de bonito! ¡Adelante, caminante! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Viene la segunda jugada! ¡Segundo toro de Rancho El Potrero! ¡Segundo toro de Rancho El Potrero! ¡Ale, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga! ¡Juíz, eso es una jugada! ¡No, vamos, vamos! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga! ¡Señor, oiga! ¡Y bueno, va la última jugada! ¡Ale, oiga, oiga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!